La clase del día de hoy, como lo ven en pantalla, es sospecha y manejo inicial del niño con cardiopatía congénita. Nos va a hablar el doctor Lucas Elías, compañero y colega nuestro del hospital Juan Pablo y ahora cardiólogo. Así que te dejamos la palabra a vos, Lucas, y arrancamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias Silvia. Antes que nada quiero agradecer por tu medio a la Presidenta de la SAP Filial Corrientes, la doctora Verónica Costa, a la Vicepresidenta Mirta Pedemonte, nuestra compañera, a vos Silvia, a Roberto Quincose, que están a cargo de la Secretaría de Educación Continua y en esta etapa de formación para seguir formándonos a distancia. Y gracias por la invitación a esta clase y a todos los participantes. El tema que vamos a charlar un poco hoy es sobre el manejo inicial, la sospecha del niño con cardiopatía, pensando y viendo que son un gran flujo de nuestros pacientes que muchas veces vemos. Obviamente nosotros lo que hicimos por ahí pediatría y lo que hicimos cardiología infantil tenemos un mayor volumen de pacientes, pero ya vamos a ir a ver unos datos para que vea que todos los pediatras en algún momento o todos los médicos de primer contacto tenemos contacto con este tipo de pacientes. Las cardiopatías congénitas, como todos sabemos, cuando miramos la incidencia hablamos del 0,8 al 1,2%, que es lo mismo que decir 8 a 10 o a 12 pacientes por cada mil nacidos vivos. Esa es más o menos la frecuencia que manejamos. Y son una causa de morbi-mortalidad neonatal infantil potencialmente prevenible. Las cardiopatías congénitas, que es la malformación congénita más frecuente, y la segunda causa de mortalidad, y es responsable aproximadamente del 10% de la tasa de mortalidad infantil. En nuestro país, 750 mil niños aproximadamente nacen por año, y eso sí, vamos a los números, nos da aproximadamente 5 mil pacientes van a padecer en algún momento una cardiopatía congénita. Y de ellos vamos a requerir intervención quirúrgica o algún tipo de intervención, ya sea hemoinamia o tratamiento, el 75% y la mayoría durante el primer año de vida. ¿Qué importancia tiene esto? Que nosotros podemos hacer el diagnóstico fetal, aproximadamente el 5% se detecta, hay un 30% de diagnóstico precoz, de recién nacido o cardiopatía del adulto, y es un importante problema de salud pública. ¿Por qué? Porque cuando más nos demoramos, más aumenta la morbi-mortalidad de estos pacientes. A números de nosotros acá al norte, yo puse para que veamos nomás la cobertura del RENAC del año 2016. Vemos cómo puse un comparativo de corrientes y Chaco, que como nosotros tenemos un total aproximadamente a año 2016 de 20.000 nacidos, que eso me va a dar en corriente aproximadamente posibles de cardiópatas, 160-240 pacientes. Y en el Chaco, fíjense que a 26.000 nacidos, me da un aproximado de 200 a 310 posibles cardiopatías. Es un número importante. Ahora, si me voy a las cardiopatías, fíjense cómo también tenemos nuestros pacientes, como en este procedimiento se ven también los síndromes genéticos, cómo un gran volumen de ellos, 26 pacientes, me daría por año, que pueden tener síndrome de Down. Y en el Chaco, 35 pacientes. Acá no le puse a Formosa ni a Misiones, pero solo para mostrarle los números. Y de esto vamos a ver que un 30 o un 40% de ellos pueden asociarse a cardiopatía congénita. Lo que nosotros tenemos que intentar es tratar de cómo las técnicas de diagnóstico prenatal detectan el 30% de las cardiopatías. Diagnóstico por imagen es lo que hacemos nosotros generalmente en nuestro instituto, ecocardiografía, tomografía computada, resonancia. No siempre se encuentra en todos los centros hospitalarios y ese es nuestro problema. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ya que no contamos con estas herramientas básicas? ¿Qué hacemos? Historia clínica. Lo que siempre nos enseñaron desde la facultad y de la residencia. Nosotros, los pediatras, el médico de primer contacto, médico generalista, medicina familiar, el que va a estar en contacto con este niño, debe estar capacitado para tratar de detectar esta cardiopatía congénita para de forma temprana poder iniciar el tratamiento oportuno, ¿verdad? Y disminuir así la morbi-mortalidad de estos pacientes. Identificar distintas formas de presentación, aún sin llegar a ponerle un nombre a la cardiopatía, para mí es muy importante porque de esa forma nos facilita y nos va a permitir definir un manejo adecuado de este tipo de pacientes. Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es capacitarnos, familiarizarnos con un método diagnóstico, el abordaje del niño con cardiopatía, signos y síntomas que mi paciente pediátrico estén presentando en la consulta que me hagan a mí sospechar este chico, este niño, este bebé, este recién nacido por esta presencia de una cardiopatía. Y segundo, es estos datos clínicos que yo estoy teniendo o por los que me consultó esta mamá con su hijo, ¿pueden corresponder o no a la cardiopatía congénita? Es lo que vamos a intentar responder. Para eso, vamos a necesitar seguramente un interrogatorio exhaustivo, una historia clínica pediátrica completa como la hacemos siempre. Siempre los pediatras tenemos ya eso naturalmente de hacerlo bien metódicamente desde arriba hacia abajo para tratar de poner en evidencia la presencia de estos síntomas. En muchas ocasiones estas manifestaciones clínicas nosotros vamos a ver, ya seguramente le pasó a la mayoría de ustedes, que los síntomas por los que viene nuestro paciente no son distintos los de problemas pulmonares con los de problemas cardíacos. Y a veces, la mayoría de nuestros bebés y más lo que requieren internación y muchos pediatras que están del otro lado, que hacen internación clínica, van a ver que conviven junto tanto la patología cardíaca como la patología pulmonar. O son pacientes con cardiopatía congénita que consultan o se internan por algo respiratorio y se le termina detectando ahí, en ese momento, en esa consulta o en esa internación, por bronquiolitis, ama, epoc, neumonía, la cardiopatía congénita. ¿Qué herramientas diagnósticas contamos nosotros? Los pediatras de primer contacto, los médicos generalistas o lo que hagamos, medicina familiar. Una historia clínica dirigida. Tratar de ver siempre, evaluar los antecedentes personales de ese paciente. Familiar es de primer grado muy importante, ya que, como todos saben, cuando tengo un familiar de primer grado, aumenta el riesgo de padecer una cardiopatía congénita y más si la familiar de primer grado es la madre la que padece, tengo un riesgo de entre un 10 a un 15% del niño nacer con una cardiopatía congénita. La edad de presentación es muy importante porque según la edad de presentaciones, sea la primera semana, sea entre la primera semana y el mes o que los síntomas se den entre el mes y los cuatro meses, ciertas cardiopatías se van expresando a esas edades generalmente. La clínica, que es a lo que vamos a abordar, si mi paciente presenta disnea, cianosis, clínica de insuficiencia cardíaca o bajo gasto cardíaco, soplo, el motivo de consulta quizás más frecuente y dolor torácico o palpitaciones. Nunca olvidarnos de los signos vitales clásicos que hacemos los pediatras y también la saturación, palpar pulsos, importantísimo, y medir la TEA en los cuatro miembros si se puede o por lo menos en miembro superior, derecho e izquierdo y en el miembro inferior para ver una TEA diferencial. Para apoyar a esta herramienta es necesario para hacer una correcta valoración, una sospecha y una derivación oportuna, una radiografía de tórax, y si se puede, sabemos que a veces es difícil, pero sería bueno poder contar con una tira de un electrocardiograma por lo menos de 12 derivaciones. ¿Por qué hablamos de los factores prenatales asociados a cardiopatías congénitas? Como todos saben, en embriología cuando se forma el corazón hay teratógenos que pueden actuar. Hay, para tener una cardiopatía congénita, hay sí un factor genético y puede haber un teratógeno asociado que cuanto más temprano actúe en el embarazo, mayor va a ser el daño que va a causar, ya sea alcohol, litio, ácido retinoico, ácido valproico, se asocian a ciertas cardiopatías congénitas. O también tenemos otras enfermedades como son la diabetes que se asocia a hipertrofia septal, por eso le pedimos el eco. Las madres con lupus, más que nada la que tienen antirro o antilapositivo porque se asocian mucho con una alta incidencia, 20 a 25% de bloqueo aurículo ventricular congénito completo que después llevan a nuestros bebés a marcapaso, la rubéola congénita, el tomar aspirina, trimetadiona o infecciones virales con las miocarditis como factores prenatales. Y después tenemos nuestro grupo de pacientes con anomalías cromosómicas como la trisomía 21, el paciente con síndrome de Down, sabemos que el 40 al 50% de nuestros bebés con síndrome de Down presentan algún tipo de defecto cardíaco y sabemos que el 40% de esos generalmente tiene o una CIB o un canal aurículo ventricular que son dos de las cardiopatías más frecuentes. Y es por eso que, como todos ya manejan hoy, en el screening del paciente con trisomía 21 está el pedir la interconsulta con el cardiólogo infantil. Trisomía 3 y 18, Edward y Patau también se asocian a cardiopatías congénitas y generalmente complejas y el síndrome de Turner en 35% con cuartación y valvulopatías más que nada de la aorta. Pero también tenemos nuestros síndromes no cromosómicos como son los pacientes que tienen con síndrome de Down en un 50% se asocian a cardiopatía y entre ellos la astenosis pulmonar es una de las más frecuentes. La asociación CHARS 80% también otras cardiopatías. Los BACTER que tenemos mucho que tenemos en este manejo multidisciplinario no solo el pediatra, el cardiólogo sino también URO que se asocian un 70% a CIB y FALOT. El síndrome de William un 75% astenosis más que nada supravalvulares a nivel aórtico. Y el síndrome de Dillor un 85% con patologías que se denominan tronco o troncoconales como interrupción del arco aórtico. Por eso es importante no solo el interrogatorio exhaustivo durante el embarazo síntomas si hay familiares de primer grado o no que hayan tenido cardiopatías congénitas o muerte súbita ese niño o ese hermanito que falleció y no saben la causa sino también cómo fue si en mi consultorio tengo un paciente que tiene rasgos de síndrome genético también poder evaluar o no o ir a buscar que no tenga alguno de los síntomas que me hagan o signos que a mí me hagan sospechar de la presencia de una probable cardiopatía y cuáles van a ser eso los podemos agrupar en cuatro grandes grupos. Está el de los soplos que es una de las consultas más frecuentes para nosotros los cardiólogos infantiles los que hacemos cardiopatía congénita la insuficiencia cardíaca buscar signos y síntomas que ya vamos a ver cianosis no podemos dejar de valorar los pediatras o lo que hacemos pediatría al médico de primer contacto de saturar al paciente ya lo tenemos arraigado de la neonatología de la saturación ante el alta y eso lo tenemos que seguir en cada consulta o más que nada cuando sospechamos de si nuestro paciente puede o no estar presentando signos o síntomas de una cardiopatía porque a veces la cianosis no es visible y más que nada cuando tengo una condición de anemia y el grupo de las alteraciones del ritmo que quizás sea la segunda en frecuencia del grupo de patologías por las que consulten generalmente en la guardia o en la emergencia para los que hacen hospitales o los que hacen guardia que son quienes los que consultan por dolor precordial palpitaciones o síncope o lipotimia si alguno de estos cuatro grandes grupos está presente nosotros tenemos que estamos obligados a buscar por lo menos ese algoritmo de decir tendrá o no una cardiopatía sin saber o llegar al diagnóstico definitivo pero por lo menos sospecharla reconocer este cuadro determinar la severidad para poder definir la intervención inmediata verdad y de esa forma poder estabilizarlo y poder derivarlo de la mejor forma para empezar con el primer grupo el grupo de los soplos que es ese fenómeno acústico que generalmente lo habrán escuchado todos que pasa muchas veces o es ocasionado por la turbulencia de la sangre cuando pasa a través de las estructuras de las cavidades cardíacas nosotros como todo fenómeno acústico tenemos que darle una ubicación una intensidad una irradiación una severidad en cuanto a la intensidad de los soplos lo que hacemos es los valoramos en grupos de intensidad de el menos intenso grado 1 al más intenso grado 6 generalmente esto o clasificarlo o clasificarlo depende de si nosotros tenemos más o menos experiencia pero el grupo 1 y el grupo 2 de soplos generalmente no lo van a escuchar todos pero a partir de un grado 3 4 y 5 los soplos deberían ser audibles para todos nosotros y a partir del 4 y el 5 también podemos palpar un frémito que es la expresión palpable de la vibración cuando se genera el soplo más que nada cuando hay una estenosis de la válvula aparte de darle eso nosotros lo que podemos tratar o intentar ver es si nuestro soplo es inocente funcional o es un soplo patológico y para ello vamos a tener diferentes características primero sabiendo que como siempre nos dicen los pediatras el 60 al 90% de nuestros pacientes que presenten soplos van a ser probablemente un soplo benigno o un soplo inocente y como son o que característica tienen estos soplos son soplos que generalmente están a mitad de la sístole verdad nunca nunca ocupan toda la sístole son de baja intensidad o sea que a veces se pueden escuchar y a veces no por eso es que hay pediatras que pueden escucharlo y otros que no son modificables con maniobra y que es esto que yo escucho el paciente en decúbito lateral después lo incorporo o lo paro o le hago levantar los brazos y el soplo se modifica y generalmente disminuye y si hace algún tipo de movimiento o ejercicio hasta puede desaparecer muy importante que siempre son en un paciente asintomático no tiene otro síntoma asociado y que mi radiografía de tórax y mi electrocardiograma si logro hacerlo no presentan ninguna patología generalmente si yo tengo esta característica de soplo en un paciente asintomático con radiografía de tórax y electrocardiograma normal muy probablemente el 60 al 90% van a ser un soplo inocente o funcional no así los que denominamos nosotros patológicos que no cumplen ninguna de estas características mencionadas anteriormente los soplos en diástole siempre son patológicos los que ocupan todas las sístoles también los que tienen una intensidad mayor 3 4 o que ya fremitan que se puede palpar cuando uno apoya la mano son patológicos no se modifican con maniobras generalmente siempre se escuchan y más aún si está asociado a algún otro síntoma del grupo que nombramos si yo logro hacerle una radiografía y un electrocardiograma y algo no está dentro de los parámetros normalidades este soplo también probablemente tenga que tomarlo como un soplo patológico y requiera una evaluación más exhaustiva con un cardiólogo infantil esquema no más de diferentes tipos de soplos sabemos que nosotros tenemos un primer y un segundo ruido que eso me va a diferenciar a mí si estoy en la sístole o si estoy en la diástole los soplos diastólicos siempre hay que tomarlos como patológicos los que se escuchan después del segundo ruido y también nosotros tenemos que tratar de ubicar dónde estoy escuchando y para eso tengo que ver el área cardíaca y en el área cardíaca nosotros generalmente lo que hacemos es agrupamos los focos cardíacos tengo el área de auscultación aórtica que generalmente se escucha a nivel del segundo espacio intercostal derecho y que de esa forma lo que hace es asciende hacia el cuello los soplos que irradian hacia el cuello hacia el hueco supraesternal nosotros los valoramos de forma de estar escuchando el foco aórtico lo mismo el área de la arteria pulmonar segundo espacio intercostal izquierdo que irradia subclavicular el área del foco tricuspide que está más en el mesocardio donde está la ubicación de la válvula tricuspide y el ventrículo derecho y el área foco mitral o el área mitral o el ápex de escoración que generalmente está entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo esos son los focos o las áreas de donde nosotros ocultamos y hacia donde irradian hay soplos patológicos que pueden irradiarse hacia su clavicular hay soplos que irradian axila y hay soplos que se pueden escuchar también a nivel del dorso de la espalda en el espacio interescapular como son los de la cuartación siguiendo con nuestro grupo y pasando del soplo al grupo de nuestros pacientes que pueden presentar algún signo y síntomas de insuficiencia cardíaca este cuadro clínico que constituye ese amplio espectro de manifestaciones clínicas el 80 al 90% de nuestros pacientes que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca tenemos que saber que en niños menores de un año corresponde o es secundaria a una cardiopatía congénita hay otras causas pueden ser enfermedades hepáticas nefropatías neumopatías también pueden producirme pero generalmente son por una cardiopatía congénita la insuficiencia cardíaca puede estar causada en mi paciente por cualquier alteración del determinante los determinantes del gasto cardíaco que el gasto cardíaco habíamos dicho que en pediatría lo mirábamos la frecuencia cardíaca por el bilomio citólico y todos sabemos lo que hicimos internación que generalmente en el neo y en el paciente en lactante y en los primeros años de pediatría depende mucho más que nada de la frecuencia cardíaca y cuáles son los determinantes cardíacos la precarga la poscarga la integridad de ese músculo la frecuencia cardíaca y ahora hace un tiempo ya que se ve mucho la teoría esta de factores neuromorales que son el eje del renina angiotensina aldosterona y por eso el tratamiento que ustedes van a ver que está indicado con inhibidores de la enzima convertidora angiotensina en la clínica de insuficiencia cardíaca que tengo que ir a buscar yo como pediatra los signos y síntomas que puede presentar mi paciente que se presenta generalmente taquipnéico taquicardio con tiraje dificultad respiratoria disnea nada distinto hasta acá que cualquiera de nuestros pacientes que consultan esto a época por alguna neumopatía sea bronquiolitis asma dificultad respiratoria neumonía sudoración profusa fatiga o se cansa mucho al alimentarse que es esa mamá que te dice transpira mucho transpira más de la cabeza tengo que cambiarle la ropa se alimenta en pausa o sea se alimenta pero le cuesta mucho llegar al volumen para tomar una mamadera tarda 40-50 minutos ni hablar si tiene polimnea y hepatomegalia que siempre hay que palpar como signo de insuficiencia cardíaca ¿verdad? retrogrado generalmente si ya presenta cianosis habla de quizás una insuficiencia cardíaca severa y si ya hay alteración de peso y talla una insuficiencia cardíaca crónica la insuficiencia cardíaca en sí puede ir desde un asintomático si yo no lo logro detectar hasta presentarse con shock de ahí la importancia de saber dónde estoy parado para saber qué terapia voy a instaurar no usamos por ahí el concepto de que siempre toda insuficiencia cardíaca se trata de igual manera con diurético restricción hídrica digitálico dependiendo de qué determinante del acto cardíaco o sea de factor esté alterado es donde yo voy a apuntar mi tratamiento pero qué hacemos nosotros los cardiólogos y los pediatras es clasificar esa insuficiencia cardíaca como no la podemos clasificar con el adulto lo que hicimos fue como todo adaptar las tablas a pediatría y eso se llama escala de ROS y de ROS modificada donde valoramos la sudoración donde valoramos el esfuerzo respiratorio en el examen físico qué patrón respiratorio tiene cuánto es la frecuencia respiratoria de acuerdo a edad como le dejo en la tabla tiene o no tiene patomegalia cuántos centímetros del reborde costar y la frecuencia cardíaca según la edad cuánto tiene de ahí de acuerdo a eso le vamos dando puntuaciones diferentes generalmente cuando no tiene insuficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca es leve es menor a 6 puntos si ya tengo entre 7 y 9 puntos una insuficiencia cardíaca moderada y mayor a 10 puntos una insuficiencia cardíaca severa no sólo me sirve para el diagnóstico sino también para guiarme del tratamiento si el paciente está respondiendo bien a las medidas que hago o no debería ir bajando la escala de ROS ya sea en internación o por ambulatorio pasando al próximo grupo del cual nuestros pacientes pueden presentar signos y síntomas es la cianosis la cianosis o esa coloración azulada de piel y mucosas que es la manifestación clínica generalmente cuando tengo más de 5 gramos de hemoglobina reducida la cianosis en el grupo de pediatría puede tener dos orígenes y eso es lo que tenemos que tratar de buscar nosotros que mi cianosis es pulmonar o es de origen cardíaco y cómo voy a poder diferenciar eso realizando la prueba de la hiperoxia someter a nuestro paciente generalmente si puedo estoy en internación en una guardia en la emergencia a un flujo continuo de oxígeno al 100% por 3 minutos y ver cómo modifica la saturación la saturación periférica la coloración del paciente la presión parcial de oxígeno si es que tomo gases si modifica y aumenta la saturación generalmente una presión arterial de oxígeno mayor a 300 o mejora la coloración o mejora más de 10 puntos generalmente puedo decir que mi problema es de difusión pulmonar ahora si no modifica generalmente la cianosis sigue con una presión arterial de oxígeno baja ni hablar si puedo hacer una gasometría y tengo acidosis probablemente esa cianosis sea de origen cardíaco y siempre es importante medir la saturación en 4 miembros o por lo menos la saturación pre y post ductal que es lo que hacen generalmente los que hacen neo que lo que miden es miembro superior y miembro inferior para diferenciar si es antes del ducto o posterior al ducto y saber que mi cianosis de origen pulmonar generalmente es esa cianosis inconstante que mejora con el oxígeno y que varía con las condiciones clínicas de mi paciente ¿por qué? porque era un niño sano que surgió un evento que ahora tiene tos, fiebre o dificultad respiratoria y que ahora empieza a presentar cianosis que mejora con el oxígeno antes no lo era todo lo contrario a mi paciente con cardiopatía congénita que generalmente la cianosis es constante no remite con el oxígeno y lo presenta desde el nacimiento probablemente o en los días posteriores cuando bajan las resistencias vasculares pulmonares y presenta un zoom esto generalmente se debe a que hay algún tipo de obstrucción o algo en el tracto de salida del ventrículo derecho que es quien determina el flujo pulmonar pero saber que no siempre la cianosis es evidente solamente mirando la piel porque si mi paciente probablemente tenga algún cierto grado de anemia puede no ser evidente clínicamente por eso la importancia de saturar al paciente y hacer el test de la saturación ¿verdad? el test de la saturación que generalmente los neonatolos lo hacen cuando nace y si me da mayor a 94% me quedo tranquilo si cuando yo hago mi test y la saturación me da menos de 89% decimos que es positivo y hay que avisar para probablemente una valoración más exhaustiva y si me da entre 90 y 94% y una diferencial mayor a 4 puntos como todos saben repetir a la hora si me vuelve a dar repetir otra hora más si me sigue dando patológico hacer una evaluación más exhaustiva lo que si puedo ver es los signos y síntomas crónicos que me va dejando la cianosis mis pacientes que se acuclillan generalmente cuando uno ve un paciente con tetralogía de falot eso hace que corte el círculo cuando el paciente empieza a presentar síntomas de falta de aire o también lo que veo es esto acropaquio dedo en palillo de tambor o la inyección conjuntival signos de cianosis crónica ahora que pasa cuando mi paciente consulta y dice que viene por dolores de cabeza cefalea intenso sangrado de nariz epictasis que muchas veces lo que nosotros hacemos es tratar sintomáticamente al paciente sería bueno que nosotros ante ese tipo de consulta hagamos pregunta a la madre ¿le pasó antes? ¿cuántas veces le pasó? ¿presentó algún otro síntoma? aparte del dolor de cabeza visión borrosa zumbido de oído ¿presenta algún alguna vez algún episodio de desmayo? ¿siempre le sangra la nariz y siempre para así? ¿por qué? porque podemos pensar también no olvidarnos nunca de la palpación de pulsos tanto en miembros superiores como en miembros inferiores y tratar de hacer una diferencial de pulsos tratar de hacer una diferencial de presión arterial medir la T al miembro superior y comparar con la de miembro inferior no olvidarse que los pacientes generalmente pueden presentar pulsos disminuidos en los miembros inferiores y ahí nosotros tenemos que poder sospechar de una cardiopatía que se llama coartación de aorta han llegado muchos casos de coartación diagnosticadas por pediatras en el interior con solo la palpación del pulso si uno puede hacer y medir la TA y la tensión arterial sistólica bien tomada con el paciente tranquilo y me da una diferencial de la sistólica de un miembro superior con el miembro inferior mayor a 20 milímetros de mercurio uno puede sospechar que puede estar en presidencia de una coartación y hay que descartar cardiopatía lo mismo preguntar a este paciente si presenta cefalea pitaz y mareo debilidad en miembros inferiores mayor masa muscular en el torso que en miembros inferiores generalmente son algunos de los síntomas que pueden tener mis pacientes que pueden estar presentando algún grado de coartación de aorta y entrando en el último grupo de mis pacientes que son los pacientes que presentan o lo que yo sospecho que pueden tener algo de trastornos del ritmo la actividad eléctrica del corazón los trastornos del ritmo pueden ser primarios o secundarios la forma más común que se presenten son los pacientes que consultan por palpitaciones dolor torácico síncope o lipotimia ¿verdad? se sintió mal mareado se descompuso pálido sudoroso menos del 10% generalmente de las palpitaciones corresponden a una verdadera arritmia sabiendo que generalmente las arritmias en menores de 7 años solamente menos del 5% son de origen cardíaco pero son las que más nos preocupan las que más nos afligen que no se me esté pasando por alto algo ¿verdad? y entre ellas los trastornos del ritmo nosotros los cardiólogos las dividimos en cuatro grupos las bradiarritmias frecuencia cardíaca más baja que el P5 para la edad las taquiarritmias frecuencia cardíaca más alta que el P95 los síndromes de preexcitación o los bloqueos auriculoventriculares las indicaciones generalmente de electrocardiograma en pediatría son muchas algunas de ellas la que ante si presento esto sí o sí le tengo que pedir un electrocardiograma o derivarle para que le haga algún cardiólogo sea de adulto o sea pediátrico un electrocardiograma son el soplo el diagnóstico y seguimiento de cardiopatías congénitas que es lo que hacemos ahora lo que está de moda el diagnóstico y seguimiento de una cardiopatía adquirida con el COVID-19 y todo lo que vimos con el Kawasaki pericarditis y miocarditis si sospecho de un trastorno del ritmo el paciente con dolor torácico en situaciones específicas que son que el paciente que se asocia al dolor torácico y síntomas en el ejercicio ni hablar si presenta síncope presíncope o convulsión o episodios de cianosis entre otras cosas cuando tengo intoxicación por fármacos o alguna anomalía electrolítica como es el potasio o la hiperpotasemia porque ¿qué es lo que yo tengo que ver cuando el paciente viene a mi consultorio porque siente esos latidos rápidos o esa percepción de que le late rápido el corazón que son las palpitaciones como todos sabemos ya que las causas de frecuencia cardíaca aumentada o de palpitaciones la etiología no cardíaca son varias los pacientes que tienen fiebre infección o sepsis tienen frecuencia cardíaca aumentada medicaciones como el salbutamol ante crisis de asma aumenta la frecuencia cardíaca droga como la cocaína nunca tenemos que pasar por alto el consumo de sustancias y más en cómo estamos viviendo nuestro presente diferentes tratornos endocrinológicos como el hipertiroidismo angustia miedo y ansiedad causan palpitación generalmente y más con lo que vivimos hoy con el encierro y con todo lo que estamos viendo en la tele el broncoespasmo y el ejercicio pero el grupo que más por ahí nos asusta o que nos da miedo es si estas palpitaciones tienen que ver con algún problema específico del corazón que pueden ser extrasístole taquicardia supraventricular paroxística o no taquicardia auricular fibrilación auricular entre otras para eso lo que siempre voy a hacer es el interrogatorio de mi paciente y el examen físico en el examen físico está o no está taquicárdico para la edad si está y tengo que ver si tiene o no algún otro signo o pautas de alarma se asoció a desmayo síncope lipotimia se asocia a la palpitación a dolor de pecho le falta el aire tiene signo y síntomas de dolor descompuesta se relaciona o no se relaciona con el ejercicio aumenta la gravedad tiene antecedente o no de cardiopatía que es lo que veníamos preguntando ¿hay algún antecedente en la familia de alguien que tenga trastornos eléctricos del ritmo desde chico sí o no antecedentes familiares y lo fundamental siempre es evaluar si mi paciente ante la presencia de eso tiene alguna o no posibilidad de descompensarse y para eso tengo que evaluar el estado hemodinámico del paciente cómo está el estado de conciencia cómo está el relleno capilar el pulso la respiración la frecuencia cardíaca y pueden causar a mi paciente la mayoría están compensados en buen estado lo fundamental es hacerle una placa ¿y por qué le voy a hacer una placa a este paciente que tiene síntomas más que nada eléctricos y porque si yo tengo esta radiografía de tórax como la que tenemos acá que tengo una gran cardiomegalia probablemente tenga una miocarditis ya sea una causa importante de trastornos de alteraciones del ritmo pero sin duda que para llegar al diagnóstico y al tratamiento correcto de este tipo de signos y síntomas tengo que hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones y lo tengo que valorar en el contexto de mi paciente con la edad de mi paciente porque hay cambios propios de la edad siempre valorar la frecuencia cardíaca y el ritmo que es lo que hacemos nosotros pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuando el examen físico es patológico yo detecto algo el electrocardiograma sale de la normalidad aunque no sé bien qué es no lo puedo encasillar pero sé que no es normal tengo que pedirle probablemente un estudio de mayor complejidad ya sea un ecocardiograma que es lo que hacemos para descartar cardiopatía congénita o un holter de 24 horas para evaluar la actividad eléctrica o una ergometría para valorar esto pero en el ejercicio sabiendo que la taquiarritmia más frecuente es la taquicardia sinusal la que vemos todos los pediatros médicos de primer contacto y las causas más frecuentes en esta época son generalmente por fiebre por anemia infecciones hemorragia o hipertiroidismo no deberían generar mayores complicaciones pero si no fuera sinusal mi ritmo y por eso es la importancia de saber valorar el electrocardiograma básico tengo que solicitar probablemente un medio interno como nos pasa a veces en la emergencia una placa de tórax y buscarle la causa a este desencadenante probablemente mi paciente necesite que le coloquemos oxígeno colocarle un monitoreo para ver ese tipo de arritmia que tiene y ver si está compensado o descompensado y tratar de conectarme con un cardiólogo para un tratamiento específico de esa arritmia si el paciente está compensado generalmente nos quedamos tranquilos que es la mayoría de las veces podemos hacer maniobras vagales en los lactantes se ha hecho generalmente les tocó mucho en el interior de hacer hielo paño frío en la cara o tratar de hacer a los niños una maniobra de balsalva o reflejo nauseoso ¿verdad? y colocar una vía sedación o hacer adenosina que esas son las dosis ahora si mi paciente está descompensado como también nos ha pasado frecuencia cardíaca alta con el paciente descompensado con alteración del sensorio relleno capilar enlentecido mala perfusión periférica lo que tengo que hacer es tratar de hacer un exceso vascular rápido colocarle oxígeno hacer sedación agua adenosina pero sabiendo que en ese paciente como ya lo leímos en los cursos de reanimación cardiopulmonar tengo que hacer cardioversión sincronizada 0,5 joule por kilo eso es una emergencia es una urgencia porque hay que cortarle la arritmia porque le está causando una descompensación hemodinámica que hay que pararla enseguida a modo de ejemplo un neonato que algunos se van a acordar era un paciente menos de un mes de vida que cuando succionaba el paciente se ponía irritable con signos de bajo gasto cardíaco sudoroso y empezaba y entraba con una taquicardia supraventricular a lo cual en varias oportunidades el intento revertir no pudo se le hizo adenosina y se ve como después de la administración de adenosina lo que hace es revierte y sale a ritmo sinusal quedando con un electrocardiograma basal normal en seguimiento actualmente por consultorio externo sin complicaciones en buen estado al general y creciendo bien el paciente hoy ¿y qué pasa con el paciente que viene a nuestra consulta por dolor de pecho que nos ha pasado un montón de veces? una causa importante de referencia pero sin embargo tenemos que saber si es que solo el 1 al 5% de todos los casos son de origen cardíaco asociado principalmente a los que tienen problemas de la válvula pulmonar o algún tipo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o izquierdo o los que tuvieron episodios de infecciones respiratorias que después empiezan con dolor de pecho que dolor cuando cuando respiran que le duele el costado que pueden estar en presencia o no de una pericarditis viral o una miocarditis el 75% de la causa de dolor precordial o de dolor de pecho generalmente idiopático asociado a alteraciones musculoesqueléticas y son esos pacientes que nosotros le preguntamos donde te duele y no sabe referirnos a donde porque le duele todo el pecho y en ese momento que por ahí lo vemos ya es más una angustia una ansiedad de los padres pero en ese momento no le está doliendo no varía con la respiración interrogatorio como siempre examen físico y ver si tiene signos y síntomas asociados generalmente no tenemos las mismas causas de dolor de pecho que en un paciente adulto que sí generalmente tiene que ver con ese dolor típico y radiado y que son coronarios en pediatría son muy pocas las causas como una anomalía de implantación coronaria que no genera eso y el síncope que es esa pérdida transitoria de la conciencia que a veces nos consulta mucho más que nada cuando había épocas escolares la con pérdida del tono pero con recuperación adíntegro un posterior sin secuela que genera mucha ansiedad y mucha angustia a veces consultan en el momento otras veces dejan pasar un tiempo y recién consultan pero todos sabemos que se estima que un 15 o un 20% de la población sufre algún evento de síncope antes de la adolescencia la causa más frecuente el vaso vagal es la causa más común en pediatría requiere un abordaje diagnóstico y más que nada hacer diagnóstico diferencial con causas no cardiogénicas que pueden causar hipoperfusión cerebral hipoglucemia algún otro trastorno accidente cerebro vascular pero ya va a tener otros síntomas asociados lo importante siempre ver las pautas de alarma cuando le sucedió en qué momento le sucedió se recuperó solo qué estaba haciendo desayunó o no desayunó pudo haber sido una hipoglucemia o no o se presentan con el ejercicio porque ahí tengo que abrir los ojos si tiene síntomas asociados y si los síntomas se presentan cuando el paciente genera algún tipo de esfuerzo o actividad sea síncope palpitación y línea dolor precordial y son pautas de alarmas para una valoración cardiovascular si tiene antecedentes familiares de algún tipo de miocardiopatía o arritmia son pautas de alarmas para una valoración exhaustiva cardiovascular y con antecedentes personales más todavía de miocardiopatía o cardiopatía con gente y arritmia esos pacientes hay que tener más cuidado probablemente requieran dejarlo en internación observar y una derivación oportuna ¿por qué? porque cuando hace un esfuerzo está presentando los síntomas y lo que hay que descartar es que no haya alguna patología cardíaca congénita alguna obstrucción del tracto de salida que le esté haciendo claudicar o tenga signos de bajo gasto cardíaco y por eso los síntomas ante el esfuerzo de otra forma que yo puedo pensar mi paciente es una cardiopatía congénita o es adquirida y en eso lo que tengo que ver es determinar el tiempo cuando le aparecieron los síntomas y cómo aparecieron se trata o no de eso saber que las cardiopatías congénitas los signos síntomas desde el nacimiento y las cardiopatías adquiridas de ese grupo de pacientes que era un nene sano y más si yo le conocía surgió un evento tuvo alguna infección viral alguna infección bacteriana y que eso me pudo haber causado algún tipo de cardiopatía ya sea un neurisma coronario o las enfermedades de Kawasaki la valvulopatía por fiebre reumática las miocarditis o pericarditis etcétera tiene o no tiene cianosis mi paciente importantísimo siempre la saturación periférica ¿verdad? y tratar de saturar por oximetría de pulso generalmente pre y post ductal más que nada en neo todo paciente con saturación menor a 90 tiene que ser estudiado de forma completa y no considerado como sano ahora ¿qué voy a hacer yo? veo si mi cianosis es de origen pulmonar responde a oxígeno trato el pulmonar y si es de origen cardíaco aquella cianosis que no responde a oxígeno derivar oportunamente importante es a la hora de pedir una radiografía de tórax y valorar la silueta cardíaca y la vasculatura pulmonar eso me va a permitir a mí valorar el situs anatómicos tiene un situs normal que generalmente el ápex está hacia la izquierda o tiene dextrocardia ¿verdad? mi paciente y calcular el índice cardiotorácico analizamos la vasculatura pulmonar porque nosotros en cardiología infantil y nuestras cardiopatías conjuntas pueden presentarse con una vasculatura pulmonar normal con una vasculatura pulmonar aumentada que son aquellas que tienen hiperflujo pulmonar generalmente nuestras cardiopatías con cortocircuito que mucho volumen de sangre del lado izquierdo viene hacia el derecho y eso genera hiperflujo pulmonar y eso me da una imagen en la radiografía o lo contrario vasculatura pulmonar disminuida los pulmones claros negros y generalmente tienen que ver con un cortocircuito al revés de derecha a izquierda menos flujo al sistema pulmonar y más hacia el sistémico muchas veces no sucede eso o el último grupo de pacientes el que tiene una congestión venosa pulmonar y que generalmente son patologías de obstrucción del ventrículo izquierdo que lo que me hace es congestión de la vena pulmonar y congestión hacia atrás retrogrado para eso tengo que valorar una placa de tórax de frente y una placa de tórax de perfil y también poder ver el índice cardiotorácico que generalmente tengo que calcular por una relación de los diámetros internos del corazón del lado derecho izquierdo y dividido el diámetro interno del tórax total un valor normal es hasta 0.6 y en escolar y adolescente hasta 0.5 mayor a 0.6 ya estoy hablando en presencia de algún tipo o grado de cardiomegalia saber que las posiciones del corazón la normal es la levocardia puedo tener un paciente que tenga dextrocardia no implica que sea patológico pero saber esa variante de la normalidad porque cuando le voy a realizar el examen físico cuando le voy a realizar el electrocardiograma tengo que colocar los electrodos de las precordiales del lado derecho y saber que hay otras patologías en la que por ejemplo tengo mesocardia el corazón está más hacia el centro o algo que se llama ectopía córdica y que no es compatible con la vida a modo de ejemplo la primer placa es un paciente con levocardia donde tiene con flujo pulmonar normal este es un paciente de 16 años de edad que tiene una estenosia aórtica leve en el segundo caso lo que tenemos es una gran cardiomegalia con hiperflujo pulmonar en la tercera imagen podemos ver como tenemos esos pulmones más negros más radiolúcidos y que me falta el arco de la pulmonar del lado izquierdo y esto generalmente se ve mucho en pacientes que tienen atresia pulmonar con hipoflujo pulmonar no le llega sangre a los pulmones o si tiene otra imagen como son los corazones sueco en los pacientes con tetralogía de palot que la mayoría de nosotros ya tuvo alguno y en la placa número 4 lo que vemos es ese pulmón claro despulido en vidrio esmerilado con gestión retrógrada de ambos pulmones generalmente en las patologías que tienen obstrucción izquierda o los síndromes de corazón izquierdo hipoplásico a modo de ejemplo no más le quería mostrar esta placa como si uno no detecta tiempo y deja la libre evolución una cardiopatía congénita como es el canal auriculoventricular que es una de las cardiopatías más frecuentes en los pacientes con síndrome de Down fíjense el daño que causa un paciente a los 6 meses con una cardiomegalia con hiperflujo pulmonar probablemente el tiempo donde había que abordarlo quirúrgicamente y se dejó a su libre evolución y el paciente a los 6 años ya la cardiomegalia severa con pulmones negros ¿por qué? porque del hiperflujo pulmonar tanto dañó la vasculatura pulmonar que llevó a la hipertensión pulmonar y esto se denomina síndrome de Eisenmenger hipertensión pulmonar es irreversible y probablemente cause problemas hasta llevar a la internación y después la muerte y también es importante la placa y acá radica la cosa porque hay imágenes típicas que me hacen sospechar de algún problema cardíaco como son el muñeco de nieve que cuando tengo una patología que se denomina anomalía total del retorno venoso pulmonar o esa imagen que vemos en esta placa que simula un muñeco de nieve o la imagen con pulmones negros y la imagen en sueco típica de un paciente que tiene tetralogía de falot si yo estoy frente a un paciente con alta sospecha de signo y síntoma de cardiopatía congénita que esos datos clínicos yo los puedo encasillar mi paciente creo que tiene algo que pueda estar cursando con una cardiopatía estudios básicos que me surgieran una cardiopatía es muy probable que sea ya un diagnóstico de sospecha aunque no sepa el nombre de la cardiopatía congénita ese es el momento en el que yo lo que tengo que hacer es poder referirle a un cardiólogo pediátrico sabemos que en el interior a veces no hay pediátricos pero podemos referirle a un cardiólogo de adulto que por lo menos me dé una primera aproximación y más hasta tener tiempo de que esos padres consigan un turno o de que yo le consiga un turno el ecocardiograma va a ser el estudio que nos va a dar el diagnóstico definitivo que no siempre lo tenemos todos acá gracias a Dios lo contamos con ecocardiograma la angiotomía tomografía multiplanar del corazón y grandes vasos nos va a servir para diferentes cardiopatías lo mismo que la angiorresonancia y también tenemos un estudio que hacemos mucho que se llama cateterismo cardíaco que es una técnica invasiva pero que no solo muchas veces nos ofrece solo diagnóstico sino que también nos ofrece tratamiento terapéutico la conclusión que podemos sacar y lo importante es que mientras el diagnóstico prenatal todavía no sea una realidad grobar en nuestro medio el ecocardiograma no se encuentre disponible en todos los centros de atención médica y donde trabajamos la mayoría el diagnóstico temprano de la cardiopatía congénita va a depender de nosotros los pediatras o médicos de primer contacto de nuestra sospecha una buena historia clínica junto con una exploración completa nos va a ayudar a sospechar de que tenga una cardiopatía realizar los estudios básicos tratar de conseguir una placa y valorar la placa valorar su silueta el índice cardíaco el electrocardiograma básico y así poder derivar a centro especializado ¿qué me va a permitir esto a mí? mejorarle el pronóstico a mi paciente disminuirle la morbimortalidad y las complicaciones asociadas creo que esa es la mayor idea y la importancia de tratar este por ahí problema de salud para disminuir la morbimortalidad a nuestros pacientes bueno creo que les pasa a todos hoy ese era mi equipo o como antes trabajábamos todos juntos y hoy como nos seguimos juntando por Zoom como estamos haciendo ahora para seguir tratar de seguir creciendo juntos desde nuestra casa les agradezco que me hayan invitado espero sinceramente que les haya servido de ayuda de siempre estamos en contacto con nuestros colegas nosotros les dejamos nuestro mail nuestra página para que se conecten con nosotros y poder ayudarle en lo que necesiten gracias a todos si hay preguntas acá estamos para tratar de contestarles hola gracias si hay preguntas tengo una pregunta del doctor Azula Luis Azula dice te agradece muy buena clase y que opinión te merece la realización de un electrocardiograma y ecodopler cardíaco a los niños al ingreso escolar ya que vemos algunas instituciones escolares que solicitan como requisito de ingreso si bueno fíjate ahí está el doctor Azula buenas tardes como estás si hoy vemos que todas las instituciones están pidiendo electro y eco digo me parece a mí una opinión personal y siempre lo charlamos con nuestro equipo de cardiología infantil que el electrocardiograma sí creo que tenemos que valorar ¿por qué? porque nosotros los cardiólogos infantiles no podemos valorar un paciente a una consulta cardiológica sin un electrocardiograma tratar de detectar alguna alteración sabiendo bien que es un electrocardiograma probablemente 12 derivaciones y 6 latidos no más veamos o sea en ese momento le estamos valorando al paciente hay cierto tipo cierto grupo de arritmia que son paroxítica pero ya valoramos otras cosas interrogatorio examen físico eso ya alcanza a mi opinión personal para el tipo de actividad física recreativa que hacen en los colegios ahora bien hoy estamos viviendo en una era de mucha intensidad nuestros pacientes cada vez más chicos realizan actividad física más exigente y muchos de ellos tienen condiciones físicas excepciales porque son tenistas son deportistas de alto rendimiento ya desde chicos ese grupo de pacientes creo yo personalmente que si necesita no solo la valoración del cardiólogo sino aparte del electro un ecocardiograma y probablemente cuando pueda cuando le dé el físico cuando le dé la talla para correr una ergometría ¿por qué te digo esto? porque ese chico y como vivimos hoy va a competir en su actividad ya no lo hacen de manera recreativa se exigen entrenan más de tres veces por semana más de dos horas por día muchos de ellos entrenan cinco días a la semana tres a cuatro horas por día y aparte de la actividad física que hacen hacen gimnasio complemento en ello creo que la evaluación tiene que ser mayor tratando de detectar esto porque aparte muchos de ellos se van a federar para clubes y hay que tratar entonces de buscar disminuir el riesgo que es lo que nos aflige todo que es tratar de detectar alguna patología o algo que me aumente el riesgo de muerte súbita no sé si respondí la pregunta del doctor Azula no veo el chat si es que hay preguntas o el no es que no te escucho activar el micrófono otra pregunta los centros de salud en otras provincias como Seren Tierra del Fuego incorporaron la evaluación cardíaca como screening a los bebés dentro de los primeros meses de vida tu opinión sobre este screening neonatal si bueno lo estamos viendo cada vez más el ideal sería poder tener la evaluación prenatal ya el diagnóstico prenatal se puede hacer entre un 25 un 30% hay muchas patologías que no se detectan prenatalmente para que sepan a partir de la semana BN20 generalmente entre la 20 y la 24 ya podemos hacer el ecocardiograma fetal que apunta a el diagnóstico de cardiopatías congénitas complejas aquellas que no deberían nacer en una ciudad o en un hospital de baja complejidad y deberían nacer probablemente de alta complejidad o derivarlo a un centro de mayor como es probablemente la capital o Buenos Aires hay muchas causas de derivación pero que pasa especialmente con el screening de cardiopatía congénita muchas veces como la fisiología fetal y la fisiología de la transición neonatal que depende mucho del flujo pulmonar la resistencia a vasculares pulmonares en el neonato están altas generalmente al nivel sistémico eso equilibra el flujo pulmonar y el flujo sistémico hace que ciertos signos y síntomas no se evidencien en la primera semana de vida o en la primera dos semanas de vida hasta que empiece a bajar la resistencia a vasculares pulmonares y ahí probablemente si sigue conmigo el paciente yo mismo pueda escuchar si hay algún soplo de alguna comunicación interventricular o de algún ductus y me hace a mí pedirle la valoración ha pasado muchas veces que pasan nos pasa a todos los niños recién nacido le ve el neonatólogo no le escuchó nada porque no se escucha todavía satura bien después lo ve el pediatra todavía no se escucha nada y al mes cuando le escucha otro doctor otro médico recién escucha el soplito eso aflige mucho a las madres creen que los anteriores por qué no le escucharon y es esta la explicación del por qué a veces en la primera semana o las primeras dos semanas puede no presentar signos y síntomas y después de la tercera semana o al cuarto a la cuarta semana recién presenta un soplo que ya me va a hacer derivarlo por soplo por eso creo que tiene que tener una valoración por cardiólogo en algún momento si se puede dar al inicio mejor todavía que lo conozcamos ya de chiquito esto va a ser en algún momento ley el screening neonatal de cardiopatías estamos luchando y para que en algún momento sea como otras pesquisas que hacen los pediatras y los neonatólogos el doctor doctor Arnal pregunta si se usa de rutina el índice cardiotorásico en pediatría si tiene que ser una placa bien centrada y bien penetrada la técnica para poder valorarlo a veces uno los centros que tienen o los médicos los cardiólogos que tienen más experiencia ya solo con ver la placa como le pasa a ustedes ya pueden ver si tiene o algo pulmonar o algo cardíaco la radiografía de tórax no solo el índice cardiotorásico es importante sino ver el contexto me ofrece mucha información de los campos pulmonares del situs porque hay pacientes que tienen situs inversus o sea las vísceras también están al revés la cámara gástrica queda a la derecha y la sombra hepática queda a la izquierda y eso ya es una patología más severa y también poder medir esto que decimos la silueta cardíaca para ver si tiene insuficiencia distintos grados de cardiomegalia y muchas veces ciertas radiografías en nuestros pacientes con cardiopatías congénitas son patognomónicos de lo que está sufriendo el bebé sea hiperflujo pulmonar o hipoflujo pulmonar y lo que le está faltando es flujo a ese pulmón pero si lo hacemos de rutina el cálculo del índice cardíaco por esa fórmula que les mostré ahí medimos el diámetro interno del corazón trazando una línea media por la columna vertebral tanto derecho como izquierdo esas son las líneas que se dicen A más B y se divide sobre la línea del diámetro interno del tórax hasta 0.5 es normal en adolescente o 0.55 y en neonato se deja hasta 0.6 con la salvedad de que la radiografía y el examen del recién nacido es diferente porque tienen la silueta cardiotímica entonces hay que entender que todavía en el neonato por ahí si la silueta cardíaca es mucho mayor por eso el valor ese de 0.6 y en algunos te dicen hasta 0.65 porque todavía el corazón es más grande para el tórax de ese recién nacido bueno el doctor José Célvez dice ¿podría comentar manifestaciones más frecuentes en anillos vasculares? muchas gracias doctor muy buena clase anillos vasculares generalmente los pacientes que tengan manifestaciones ya de anillos vasculares los sospechamos porque tienen disfagia o sea viene por otro signo y síntoma disfagia repetición o reflujo o alteraciones tos o alteraciones respiratorias o alguna imagen atípica que nos haga sospechar pero generalmente los signos y síntomas vienen por el lado digestivo hay mucha clasificación de anillos vasculares pero los que causan compresión dan síntomas digestivos más que esto de dolor y palpitación pero hay que sospecharlo antes de eso aquel paciente que siempre tiene disfagia generalmente que no le encuentro la causa que no es reflujo y hay que ir para el lado de pedirle algún estudio generalmente ahí ya hablamos de angiotomografía para ver si logro o no ver el anillo vascular que generalmente se ve y si requiere o no alguna conducta o tratamiento quirúrgico que es para la descompresión parece que no hay más preguntas muy agradecidos muy claro todos disipando siempre dudas así que muchas gracias a ustedes y espero que nos acerque más a todos estamos para ayudar en lo que sea porque aparte de sus consultas aprendemos también nosotros siempre tratamos de crecer y de esta forma porque siempre el que termina ganando cuando hacemos las cosas de la mejor manera es el paciente cuando ganamos tiempo gana el paciente si lo agarramos a tiempo y de manera oportuna y lo más tempranamente seguramente el resultado va a ser mejor para ese bebé y para todo el sistema de salud bueno muchas gracias un aviso recordarles la clase siguiente que es el miércoles que viene